Hasta ahora en la provincia no han ocurrido afectaciones de servicios eléctricos, de manera general solamente tenemos afectaciones de una línea de alta tensión que da servicio al municipio de Trinidad completo, en la provincia de Antespirito, que de ese municipio nosotros cogemos parte de la carga, lo que es la zona de la Tatagua, Camilo y toda esa zona. O sea que eso es lo que tenemos sin servicio. Ya incluso con la lluvia que está sucediendo, nosotros estamos ya caminando hacia el lugar, un equipo de trabajo está identificada la avería y en la medida que sea posible vamos a estar dándole solución a la misma para que pueda tener servicio, como decía, Trinidad y la carga nuestra que coge desde ese municipio, coge servicio eléctrico. Por lo demás no hay problema ninguno, la lluvia por suerte no ha venido acompañada de mucho bien, está todo el equipo eléctrico, la electricidad está activado y listo para lo que sea.